¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Gerardo Flores y el día de hoy les estaré dando una reseña del libro. Para empezar a dar mi reseña me basaré en cuatro puntos. El primero sería la reseña del autor y el contexto histórico que tiene el libro. La segunda, el sinopsis del autor del libro, un breve resumen. La tercera, un mensaje interpretado del libro. Y la cuarta, mi crítica argumentada. Bueno, sin más preángulos vamos a empezar.